bienvenido a todos como están hoy les traemos otra bicicleta y en este caso es la de richard carapaz así que vamos a ver todos los detalles cuáles son las cosas que está utilizando y por supuesto el peso metemos globo y arrancamos una pequeña declaración antes de continuar con el vídeo y es que esta bicicleta la grabamos justo antes de la salida del tour de francia lamentablemente richard se caía en la primera etapa y no podía terminarlo pero creemos que sigue siendo una bicicleta muy interesante para ver así que seguimos con el vídeo richard carapaz va a estar compitiendo con esta bicicleta la canon del lab 71 que está totalmente personalizada en cuanto a los colores el corredor acaba de ser el campeón nacional campeón de ecuador y por lo cual el equipo le ha hecho una pintura totalmente espectacular como vemos con varios colores que representan los colores de la bandera de ecuador y en la horquilla en la parte superior vemos que tiene el escudo así que muy lindo poder competir en un tour de francia con los colores de esta bicicleta vamos a pasar un poquito a lo que es los componentes que lleva en cuanto a manetas cambio y desviador se trata de shimano durace de 12 velocidades en cuanto a las velas son las fsa de fibra de carbono y el medidor de potencia es el power 2 max el largo de las velas que utiliza el corredor ecuatoriano son de 170 milímetros en cuanto a los pedales como podemos ver lleva los wahoo pero en este caso son el modelo aerodinámico para esas pequeñas ganancias marginales en cuanto a la medida de los platos están utilizando plato grande de 54 y en la parte interior de 40 en la parte trasera siempre el cassette de shimano durace 11 en la corona más pequeña y 34 la corona más grande nos movemos hacia las ruedas el equipo education first estaba patrocinado por vision y utilizan las ruedas vision metron de 45 milímetros de perfil en tubeless y montadas en estas llantas tenemos la victoria corsa pro grafeno de 28 milímetros de ancho últimamente vemos que todos los equipos están utilizando un ancho de 28 milímetros y la gran mayoría están optando por el tubeless nos venimos a la parte de delantera de la visita y nos encontramos con el manillar integrado en fibra de carbono vision metron 5d y la nueva versión que la vimos en los vídeos de eurobike que es un manillar que tiene un poco menos aquí en la parte superior ya que los cables pasan por el medio de la potencia en este caso richard utiliza una potencia de 120 milímetros con un ancho de manillar de 40 centímetros el soporte como pueden ver para el ciclo computador está impreso en 3d siempre ahí se pueden rebajar unos gramos y el wahoo es el wahoo ball más chiquito y menos peso dos detalles que tenemos aquí en la parte delantera es que aquí es donde lleva el chip de para la carrera y está recubierto con una cámara de bicileta esto es para que bueno poder ser digamos más eficiente que no cree turbulencias no que el aire no entre ahí y interfiera con el flujo del aire y por otro lado encontramos que abajo de la potencia también tiene un espesor hecho a medida impreso en 3d ya que bueno ahora los cables pasan por otro otro lugar y además lo pueden hacer con la medida que necesiten para que sea un solo espesor y no tengan que poner varios uno encima del otro en cuanto a los frenos son de disco shimano 160 en la parte delantera y 140 en la parte trasera y vamos con algunos detalles antes de pasar a la medida y el peso la tija es específica del cuadro y como podemos ver lleva un soporte para el número de carrera también impreso en 3d en cuanto al asiento es el asiento prólogo scratch m5 como ya dijimos uno de los asientos más utilizados en los profesionales que llevan bueno la marca prólogo los portavidones son de la marca élite super ligera y creo que ya estamos listos para pasar a las medidas y el peso en cuanto a la altura de richard gampas es de un metro y 70 centímetros y la distancia que utiliza desde la punta del asiento al centro del manillar es de 54 centímetros mientras que la altura desde el centro del asiento al centro del eje de barrier es de 69,2 centímetros y la diferencia de altura entre la altura del asiento y la del manillar es de 7 centímetros y ahora si vamos con el peso de la bicicleta de richard que es de 7 kilos 290 gramos realmente una bici que está en un peso totalmente competitivo la talla de este cuadro de 48 ya que para la altura está muy bien y nada espero que el vídeo les haya gustado como siempre si es así pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima chau